Trabajar de la mano con la Procuraduría Delegada para temas agrícolas y ambientales fue el objetivo de la reunión que sostuvieron los procuradores y los directores territoriales de la Antillanura colombiana. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural realizó una reunión de trabajo con los procuradores agrarios y ambientales de la región de la Antillanura, a la cual asistieron los directores territoriales del INCODER en la misma región. Es fundamental para la Procuraduría Agraria y Ambiental, así como para el INCODER, examinar la situación que está ocurriendo en cada región. Cada región en el país es diferente, por eso se acordó con la gerente general del INCODER hace unos seis meses que se realizaran estos encuentros regionales de procuradores ambientales y agrarios y los territoriales del INCODER. Yo creo que son ejercicios muy importantes, nos alimentamos mucho de los conceptos de los procuradores agrarios, pero también ellos entienden y conocen cuál es la posición del INCODER. En la reunión se estudiaron casos relevantes de cada uno de los departamentos donde el Ministerio Público está trabajando de la mano con el INCODER. En el Bichada se está haciendo la titulación de baldíos y se están resolviendo algunos casos y en la reunión he aprovechado es para pedir el acompañamiento de la Procuraduría a que haga el acompañamiento a estos procesos para que sean más transparentes y más confiables tanto para la institución como para la comunidad. Este es un encuentro donde con toda sinceridad directores territoriales y procuradores ambientales agrarios están hablando de las diferentes debilidades, de las diferentes fortalezas. Trabajar de la mano con la Procuraduría le permite al INCODER adelantar una labor mucho más confiable y mejorar sus indicadores de transparencia.